Hola soldados, ¿cómo están? Yo soy Ángel Cazador y les doy la bienvenida a este nuevo video de Call of Duty Mobile. En esta ocasión les traigo un top 5 de los mejores operadores regalados en las temporadas de partidas igualadas. Como muchos de ustedes saben, en cada temporada de la serie de partidas igualadas se regala un operador exclusivo para aquellos que logran alcanzar el rango de Gran Maestro 3 en partidas de Battle Royale. Estos operadores son muy codiciados por algunos jugadores, aunque otros no llaman tanto la atención. De cualquier manera solo se pueden conseguir jugando partidas igualadas de Battle Royale y llegando al rango de Gran Maestro 3. Cada temporada de partidas igualadas tiene una duración aproximada de 2 meses o de 2 temporadas, lo que significa que cada 2 meses se regala un nuevo operador exclusivo. Y en esta ocasión les mostraré operadores que considero son los mejores en cuanto a su apariencia y su diseño. Así que sin más preámbulos, empecemos con este top 5. Les aseguro que no se arrepentirán de conocer a estos impresionantes operadores que han sido regalados en la temporada de partidas igualadas. ¡Vamos allá! Comenzamos con el quinto lugar que lo obtiene el Ruin en su uniforme Industrial Revolution de la temporada 4 en el año 2020. Este operador fue uno de los más aceptados por los jugadores y muy codiciado, ya que incluía entre las recompensas el arma Manowar que no se podía obtener de ninguna otra manera más que subiendo a Maestro 3 en multijugador o comprando la ruleta de más de 100 dólares. Este personaje se podía adquirir al llegar a Maestro 3 en dicha temporada. El personaje con el uniforme Revolución Industrial es de café amarillento y además su rostro está cubierto con una máscara, lo que lo hace sigiloso y lo camuflan muy bien en la mayoría de los mapas que tiene muros amarillentos. Esto lo convierte en un operador muy útil para aquellos jugadores que prefieren un enfoque más sigiloso en el campo de batalla. Muy simple pero a la vez bastante elegante e imponente. Se queda con la quinta posición Ruin Industrial Revolution. En cuarta posición tenemos a Gunso con su uniforme Sinister Champ. No cabe duda que últimamente están agregando operadores de ruleta recoloridos en partidas igualadas, lo que hace estas recompensas más interesantes. Este es el caso de Gunso que como lo dice su descripción, la diversión nunca había sido tan terrorífica. Gunso no viene para complacer sino más bien para destruir. Este modelo de personaje es originalmente de una ruleta pero ahora es completamente gratis y lo puedes conseguir al llegar a Gran Maestro 3 en partidas de Battle Royale de la temporada 3 de Ranked del año 2023. Su uniforme, a pesar de que es bastante llamativo, no causa molestias y muestra lo loco, aterrador e imponente de Gunso alias el Bromas. Incluir este personaje deja pensando que en un futuro pueden agregar una versión recolorida de otros personajes de ruleta llamativos como puede ser una alias, un espectre, una manta ray o incluso hasta podrían regalar más adelante un Fear of Break aunque vamos a estar esperando un Ghost. En tercera posición tenemos a Ted, el robot zombie en su uniforme ¿A dónde señor? Este personaje con su uniforme predeterminado fue lanzado originalmente a través de cajas aunque después lo ofrecieron gratis en el evento de agente radioactivo que consistía en jugar una partida de Warzone en Verdansk. Aunque el Ted gratis del que hablo de partidas igualadas conserva su modelo 3D original, los colores son distintos. Su principal diferencia es su corbata blanca con patrones de color negro. Es una combinación sin duda alguna que le da un toque elegante. Este personaje fue y sigue siendo bastante popular ya que sigue siendo usado por bastantes jugadores. Principalmente yo me lo encuentro más en Alcatraz. Así que Ted se queda en el tercer lugar de este top. En el puesto número 2 de este top se encuentra Scarlet Rhodes en su uniforme lingotes de oro. Este personaje se podía conseguir en la temporada 2 del año 2022 al llegar a Maestro 3 de Battle Royale. Su diseño tridimensional es el mismo que apareció por primera vez en una ruleta de la temporada 6 del año 1 llamada Érase una vez en Rus. De entre todos los personajes que han regalado en partidas igualadas, este es uno de los más usados. La variante del uniforme de Scarlet Rhodes es color negro con franjas amarillas, lo cual hace que simule tener bordados de oro. Este es uno de los personajes que personalmente me gustaron bastante y por eso se queda en el puesto número 2. Llegamos finalmente al puesto 1. La medalla de oro se la lleva la queridísima Serap. En su uniforme metal precioso, que se podía conseguir en la temporada 2 del año 2021. Este es un recolor de una variante de Serap que originalmente se podía adquirir a través de un lote. Esta variante de Ranked porta un uniforme de color negro con decorados dorados que la hacen ver elegante y al mismo tiempo militar. Además posee una máscara que le cubre la mitad inferior de su rostro, lo que provoca en ella una sensación de misterio. Esta operadora es muy querida por los jugadores de Call of Duty Mobile y de entre todos los personajes de Ranked, esta es la que más se puede ver en partidas de Call of Duty Mobile, principalmente en Alcatraz. Suele ser usada por jugadores expertos bastante rusheritos que buscan destacar en sus partidas. Así que Serap en su uniforme metal precioso se lleva la corona de oro al quedar en el primer lugar de este top. ¿Crees que los operadores de partidas igualadas merecen tener esos puestos? ¿Qué operadores pondrías tú? Déjame tu opinión en los comentarios porque me encantaría saber qué es lo que piensas. Recuerda que si quieres más contenido de Call of Duty Mobile no dudes en suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Además, si te gustó el video no olvides darle like y compartirlo con tus amigos para que también puedan saber cuáles son los mejores operadores que han regalado en partidas igualadas. Recuerda que también puedes unirte a las membresías de este canal desde 9 pesitos al mes y eso te da ventajas exclusivas. Envío saludos a los miembros actuales del canal Jarolito, el Ghost241, Angelero y White y Beto Killer. Muchísimas gracias por su gran apoyo. Agradezco a todos los soldados que vieron este video de Call of Duty Mobile. Yo soy Ángel Cazador, tengo los mejores seguidores del mundo de Call of Duty Mobile que son ustedes. Nos estamos viendo hasta un próximo video. Hasta entonces.